Dios está en este lugar Lo puedes contemplar Tan vivo y tan real Se ha querido quedar Expuesto por amor Humilde en el altar Pan de vida Caliz de salvación Aquí está el Señor Presencia viva Trono de gracia y amor Aquí está el Señor La mesa puesta está Y al Cordero Pascual Hoy venimos a adorar Es un gozo inmenso Acercarnos a tu mesa A recibir tu cuerpo Manjar de vida eterna Y aunque no somos dignos Venimos con confianza Al borde de tu gloria Al trono de tu gracia Cuando te partes Y te compartes No disminuyes No disminuyes Sino que creces Si nuestros labios Tocan tu cuerpo Y el ego decrece Tú y tú te haces grande Alrededor de tu mesa En tu altar Señor Toda grandeza Toda grandeza Se vuelve Pequeñez Se hace servicio El poder Mantivo Sencillez La vanidad Se transforma En humildad Se vuelve cielo La tierra Abrazaste la cruz y en un exceso de amor Te quedaste para siempre en el pan, mi Señor Sacrificio de amor, sacramento pascual Alrededor de tu mesa, quiero estar Eres tu refugio en mis tormentas, eres tu la parte de mi herencia Eres tu mi fuerza y mi canción Eres tu el pan que me alimenta Eres agua viva que refresca, mi tierra reseca con su amor Eres tu la paz que llevo dentro Eres mi alegría y mi sustento Jesús, eres tu Jesús Eres tu Jesús Motivo de mi canto, eres tu Mi corazón, Señor, se derrama ante tu altar Tómalo y te lo quiero entregar Consúmelo en el fuego de tu amor Que se una a ti en santa comunión Pues he nacido para amarte Para adorarte Amarte más que a mí mismo Hasta a mi vida dar He nacido para amarte Para adorarte Amarte más que a mí mismo Hasta a mi vida dar Solo por ti mi buen Jesús Ya cae la noche en mi corazón No pases de largo Quédate, Señor Reconocer te quiero En la fracción del pan Quita las vendas de mis ojos Para poderte contemplar Eres Jesús El pan de vida Bajado del cielo Para adorarte Para adorarte Para adorarte Y ante tan sublime Milagro de amor Rindo mi vida En adoración Pan de vida Tanto amó Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él Que crea en Él No muera más Tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Y yo le adoro Reverente